¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Van a cuidar la fiesta? Sí Tienen que... Tienen que controlar ahí la fiesta Si no De que todo va a llegar... ¡Noooo! ¡Uh! ¡Ripiola! Bien Bueno, bienvenida, espero que... Tienen que pedir documento, viste, no van a llegar y se mete una menor acá Algo así Tienen que fichar...